Bueno, hablar de temas de política de pronto causa dolor de cabeza y bueno, pero hay que hablarlo. ¿Por qué? Porque si no nos ocupamos nosotros de esos temas, pues otros sí se van a ocupar, ¿no? Y es lo que está pasando a nivel nacional. Hoy me ha mucho gusto recibir en el espacio a jóvenes que pues en sus áreas respectivas han estado incidiendo en la comarca lagunera. Y bueno, primero presento a Elías Agüero del colectivo Moreleando. Qué onda, Marjela, buen día. Aunque nos cambias el nombre, ¿eh? De perdón. No, oye, Ángel no vino, pero estoy yo. No, no, te hubiera mandado, no sé, allá, váyase para allá, te hubiera dicho. Pero bueno, muchas gracias por estar acá, el colectivo Moreleando aún. Gracias por la invitación. Sí, eso no lo van a soltar nunca, yo creo, ¿no? Pues no, no, no. O sea, estamos ahorita en una etapa de reflexión, de tanto individual como colectivo y justo es una especie de meses sabáticos. Claro. Cada quien ha estado en proyectos personales y ya, como te decía, en el corte, pues la idea ya tener una reunión de la asociación civil para ir definiendo cuáles son los siguientes, el siguiente paso. El siguiente paso, ¿no? Bueno, pues bienvenido. Elías está también con nosotros Marco Antonio Samarripa, es director del Consejo Cívico de las Instituciones de La Laguna. Bienvenido. Gracias, Mariana. Y de pronto eres como un personaje un tanto incómodo para ciertos políticos, ¿no? No, simplemente yo creo que como sociedad civil tenemos que seguir señalando en donde hay áreas de oportunidad, pero siempre acompañado de propuestas y muy respetuosos de quien ejerce un cargo público. Lo que queremos es sumar y creo que hay que empezar a cambiar esa parte. Muy bien, pues bienvenido. Y Alejandro Gutiérrez, secretario, secretario. Secretario. De Cana Sintra, Torreón. Muchas gracias por estar acá con nosotros. Gracias por invitarme. Al contrario. Y bueno, el tema es medio álgido porque todavía no sabemos bien quién se queda como gobernador, ¿no? Todavía está el tema por ahí electoralmente hablando entre las autoridades. Y bueno, hay muchos dimes y diretes, pero finalmente esto tiene que caminar, tiene que avanzar, el Estado no se puede parar, ni tampoco los municipios. Y en ese sentido, la intención es como pensar en un modelo de lo que queremos para Coahuila y de lo que queremos para un municipio como Torreón. De pronto a la distancia se ven las cosas muy diferentes y haces comparaciones que son odiosas. Ves a León, Guanajuato, ves a Querétaro, ves a San Luis Potosí, ves al mismo Zacatecas, ves a Durango, ves a Saltillo y luego llegas a Torreón. Y la verdad... Pero bueno, yo, igual, no es una justificación que tengamos que hacernos, pues, pero... Y obviamente tiene sus claroscuros, pero todas esas ciudades son ciudades más viejas. Sí. Son ciudades de 300 a 300 años, 200, no sé, Monterrey, León, todas esas son ciudades que su sociedad de alguna manera ha madurado, pues, durante un poco más de tiempo, pues, ¿no? Entonces, Torreón, digo, poco a poco haciendo la homologación, pues, somos como un adolescente que le está saliendo las espinillas y de repente quieren unos vidrios y de luego ayuda a una viejita a cruzar la calle. Entonces, estamos, sin embargo, estamos en un buen momento para que ese adolescente que somos nosotros agarre un buen camino, pues, ¿no? Esa, ahora sí, la parte clara, pues, de esa comparación es que somos una ciudad llena de dinamismo, que al mismo tiempo podemos ser el motor de toda una zona geográfica como es la Laguna, que es una zona muy importante. Ahora, luego somos como muy críticos, pero Torreón al final estamos entre, digo, Marco que maneja mucho más las cifras que yo, entre las 15 ciudades de mayor nivel económico, geográfico, demográfico, bueno, no geográfico, sino demográfico del país. Y si contamos a lo mejor a los pueblitos o a las ciudades, o sea, ¿son cuántas ciudades? 100 ciudades. Entonces, estamos en la parte alta, pues, ¿no? Justo, yo creo que la importancia de todos los que estamos aquí, más otros que están afuera, digo, Torreón tiene per cápita un número muy alto de organizaciones de la sociedad civil, pues, hay que aprovechar eso y debe ser por algo, pues, porque somos críticos porque queremos aportar a nuestra ciudad. De hecho, en la capital hace poco nos decían, tienen 213 organizaciones conocidas y defienden todo, ¿no? Desde los derechos de la comunidad que prefiere otras cosas, los de la movilidad urbana, los defensores de los derechos de los animales, los que cuentan las cifras de la inseguridad, los empresarios, realmente es una sociedad muy movida, la de Torreón en particular. Y las cámaras también. Y las cámaras, no, me refiero a los empresarios. Además de que las cámaras siempre han existido aquí o tienen muchísimos años, hay que sumar ahora, pues, las organizaciones civiles, ¿no? Y en conjunto, bajo diferentes perspectivas, pero vamos para lo mismo. Y el tema de la elección que no se ha definido, pues, como cámara nos tenemos que mantener expectantes a ver qué sucede. Ya se hizo lo que tenemos que hacer, que era salir, salir, promoverlo entre los empleados. Hicimos varias actividades para que se diera el voto. Y ahora nos toca ver qué va a pasar. O sea, ya yo creo que ya pasó a la instancia legal, en donde, pues, ahora sí, como cámara nos quedamos esperando y trabajar con quien quede. O sea, nosotros, como cámara, tenemos que respetar lo que... Para eso están las leyes, para eso están los reglamentos, para eso está todo. Para que cuando se determine una decisión final, adherirnos. Porque lo peor que podemos hacer como sociedad y como cámara es estar en contra de todo y a favor de nada, ¿no? O sea, tenemos que trabajar con quien esté, del partido que sea, inclusive cuando la alcaldía es de un partido, el gobierno del estado es otro partido, hay que trabajar. Ahora... Por el bien de Torreón y de Coahuila. Yo estoy de acuerdo con eso, pero me parece que no se ha definido la vocación de la ciudad de Torreón y tampoco la vocación del estado de Coahuila. A lo mejor suena muy pretencioso decir cuál es la vocación de estas dos regiones. Pero en ese sentido, a partir de la vocación, pues, ¿qué siguen? Los proyectos, el acompañamiento a los órganos de gobierno, etcétera, y la exigencia, ¿no? Claro, yo creo que a mí un termómetro que creo que me gusta mucho ponerlo siempre en la mesa es que cada vez hay una ciudadanía más despierta, más consciente. Ya no solo que vea desde afuera, sino que hoy ya quiere participar. Creo que ese es un excelente indicador que tenemos que tomar en cuenta porque la misma sociedad civil empieza a ser vigilante de las autoridades, de que ejercen adecuadamente los recursos públicos, de poder tener servicios públicos de calidad, pavimentación, transporte. Es decir, ya se empieza a elevar un poco más el nivel de exigencia de la ciudadanía. Empieza a participar de forma más organizada a través de colectivos o formalmente se crean sus propias asociaciones. Cada vez hay más grupos empresariales. Creo que eso es bien, bien, bien importante porque a pesar de la madurez que tiene el municipio, por ejemplo, creo que también hay una apertura también de la autoridad en poder recibir propuestas que estas mismas asociaciones estamos haciendo en diferentes temas. Ahora, ¿si hay una apertura o hay una simulación de apertura en ese sentido de parte de las autoridades? Al menos en mi experiencia creo que hemos ido avanzando. En un principio pensar sentarse con la autoridad en materia de seguridad, por ejemplo, pues era algo impensable. Hoy tenemos varios espacios, está la mesa de seguridad y justicia. Hoy presentamos los índices delictivos en compañía de la autoridad y además con organizaciones de la sociedad civil, iniciativa privada. Entonces, creo que se ha quebrado un poco ese matiz de decir que la autoridad sola hace su trabajo. Yo creo que hoy tenemos que ir acompañado de la autoridad porque creo que somos corresponsables también de darle solución a las problemáticas que más nos afectan. Y esa apertura no tiene que ver con que el gobierno sea más abierto. Tiene que ver con que la sociedad busque, o sea, force esa apertura. O sea, el gobierno por sí solo puede mantenerse en la comodidad de no dar resultados y no de escuchar. Pero en base a todas estas organizaciones y todo eso es que hemos evolucionado. Acuérdense, hace 10 años cuántas organizaciones civiles había, cuántas hay ahora. Y eso obliga, aunque no les guste el gobierno, sentarse y escuchar y atender. O sea, tiene mucho que ver con la participación ciudadana. Ahora, esta parte de la participación ciudadana, Elías, ustedes fueron como un rompe de picos, ¿no? Es decir, empezaron ustedes con el tema de rescatar un espacio público cuando estaba el tema de la inseguridad. Y luego de ir acompañando a la autoridad porque de pronto la autoridad no veía la importancia de rescatar este espacio. Y ustedes lo rescataron. Yo creo que al final es como, es un aprendizaje para ambos lados. Digo, en el caso de Manuel Leandro, pues éramos, no sé, yo era DJ y Jorge y José Arquitectos. Entonces, pues... Pero eran ciudadanos. Sí, 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 exacto. Y el gobierno siempre ha estado como que, yo digo esto y, ah, tú no tienes derecho ciudadano de decir qué o no, si es rojo o marino. Bueno, entonces, fue un aprendizaje. Recordar, bueno, nada más que nuestra idea de recuperar ese espacio público, de generar un flujo hacia el centro, también era porque teníamos ya un conocimiento que iba a haber un proyecto y ya teníamos conocimiento de lo que había sucedido con otro proyecto que era el tema de la Plaza Mayor, que fue en la Plaza Mayor. Entonces, era como decir, bueno, pues, con estos pretextos, si quieres llamarlo, ubiquémonos en la Morelos para enraizarnos y en el momento que tenga que hacerse un... Usted va a hacer el trabajo de infraestructura, nosotros como ciudadanos tener ya una fuerza de acompañamiento para poder equilibrar ahora sí que la mesa de diálogo, que sí, en algún momento se iba a dar, porque eso, pues, ni lo imaginábamos. Pero se dio, ¿no? Al final fue una carambola medio de tres o cuatro lados que nos sirvió. Y en ese sentido, bueno, yo estoy de acuerdo tanto con Alejandro como con Marco, pero creo que también en esta inercia que tienen las autoridades de como hablar para los medios, decir, bueno, hicimos esto y vamos a arreglar aquello y esto, como que ya piensan que porque salen los medios, en la realidad eso tú vas y te das cuenta que no está sucediendo. El contraste, ¿no? Entonces, a eso es a lo que me refiero también en cuanto a que es una... Estamos en un aprendizaje hacia ambos lados y yo creo que los que tienen que aprender mucho más rápido son las autoridades porque la paciencia de la ciudadanía también, aunque aquí en México y yo creo que también en Torreón es como muy... Tiene un grado de tolerancia muy alto. Bueno, ya no tanto, ¿eh? Entonces se rompa, pues, ¿no? No, yo creo que ya no tiene un margen de tolerancia tan alto. Y bueno, en ese caso, la elección son las elecciones pasadas. Sí, las elecciones pasadas sí hubo verdaderas reacciones, pues, muy, muy fuertes y hubo, pues, incluso hasta agresiones en redes y demás hacia lo que no se estaba reflejando de pronto y, bueno, también porque cada quien lleva agua su molino. Pero el dato duro es que más gente está acompañando a los partidos políticos y a las organizaciones también, ¿no?, públicas. Así es. Yo creo que a pesar de este clima incierto que hoy estamos, que también no abona mucho a la situación actual política, los retos siguen siendo, yo creo que son resultados. O sea, como bien lo dice Elías, la simulación, la promesa, el discurso, yo creo que al menos nosotros ya no estamos a esos niveles de comprar esas ideas, sino que necesitamos resultados. Insisto, y hoy cada vez más ciudadanos nos acompañan. Incluso nosotros empezamos con cinco asociaciones aliadas, hoy tenemos más de 80 instituciones. Eso habla también que creo que venimos haciendo un trabajo y cada vez... ¿Dentro de la red en la que ustedes están? Dentro de la red del CCI. Sí, entonces creo que también eso ha ayudado mucho también para fortalecernos internamente y formar un contrapeso real de exigencia. Ahora, ¿cómo impedir que el contrapeso no se convierta en bloqueo de lo que tiene que ser el ejercicio administrativo y público? Mira, se confunde luego la cercanía con el gobierno de parte de todas las instituciones. Es la cercanía básica que tiene que haber para poder trabajar. Y luego después lo catalogan de colaboración. Y después se malinterpreta porque ha pasado. O sea, claro que ha pasado que ese acercamiento se convierte en compadrasgo y se convierte en ser parte de esto. Yo creo que si no nos acercamos, entonces, ¿quién? O sea, si las organizaciones civiles no se acercan a trabajar de la mano con el gobierno sin solapar las malas acciones, sin avalar actividades que van con un interés personal o específico, nos tenemos que acercar, siempre guardando una línea de división, porque legalmente no somos iguales. La parte de gobierno, la parte de sociedad civil, la parte empresarial, legalmente no somos iguales. Cada quien tiene su rol y no podemos sentir como que tenemos las mismas funciones, vamos a decirlo así. Cada quien tiene que hacer su labor, sí estrecho, pero no interpretándolo como una amistad que luego se preste a hacer otro tipo de acciones. Claro, ahora, evitar el compadrasgo, bueno, me parece que puede ser muy complicado, pero también un término que de pronto suena muy peyorativo, el maiceo, ¿no? Sí. Digo, bueno. Es que se da, se da, ¿no? Se da y ese es un problema. Yo creo, respecto a lo que comentabas, bueno, preguntabas, es, digo, yo lo veo ahí en la Morelos, por ejemplo, ¿no? Ahora que los comerciantes de la Morelos, en una reunión que tuvimos ahí con Aldo Villarreal del Colegio de Arquitectos, decía, a mí particularmente se me hace muy curioso cómo en una parte de la ciudad en la que se invirtió mucho dinero y es donde hay más quejas y más hay otras partes en la ciudad donde hay baches, donde no hay servicios, donde se ha colocado y no hay quejas. Entonces, eso puede decir como, oye, pues ya les dieron, pero siguen quejándose, entonces, ¿cómo? Hay un sistema, hay algo sistémico que quiere decir que todo lo que haga la autoridad va a hacer, ¿no? Y yo creo que no va por ahí, o sea, va, va, y digo, yo he sido un poco autocrítico también al interior del Consejo Morelos y les digo, bueno, es que hay un momento donde yo, inclusive yo me canso de que nomás estemos reclamando y diciendo, hay que empezar a proponer las cosas, ¿qué es lo que hacía Moreleando? Bueno, pues, no hay luz, pongamos una lámpara. Y la pusieron. Ahora, por ejemplo, uno de los temas era, ¿no tiene mantenimiento el Paseo Morelos? Y salió algo en los periódicos, bueno, la autoridad reaccionó tardíamente porque eso lo tenía que haber hecho ya desde antes, pero reaccionó y se puso a hacer una limpia. El hecho es que si no lo hacemos, no lo hace, ahorita están los árboles otra vez crecidos. Entonces, yo creo que debe de verse como, o sea, sí de la ciudadanía estar generando estas protestas con propuestos. O sea, sí voy a, estoy reclamando, estoy exigiendo, estoy quejándome de esto, pero también estoy proponiendo otras cosas y que también, o sea, porque la ciudadanía no es tonta, pues el resto de los que están así a lo mejor expectantes de ver lo que está sucediendo, se da cuenta cuando las cosas son por estar nomás golpeando, 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 o también por querer sumar, ¿no? Yo luego me quedo mucho y últimamente le he mencionado con esta frase de Eduardo Sojo que dice, las autoridades deben de tomar los reclamos como solicitudes de servicio y las quejas como, ¿cómo se llama? Perdón, los reclamos como asesoría gratuita y las quejas como, como siempre me refiero. O sea, te estamos ayudando porque te estamos advirtiendo que esta lámpara no funciona y demás. Entonces, pero bueno, el dato también es interesante si esas personas permanentemente están quejándose, presentando sus lamentos a los medios de comunicación y la lámpara nada más no prende. O no prende el tema de, pues, tapar el bache, o no prende el tema de que ya no se inunde la zona industrial, por ejemplo, ¿no? Y puede ser el paternalismo en el que hemos vivido siempre, ¿no? Digo, no sé, en otros países, pero, o sea, estamos acostumbrados aquí a que el gobierno nos ha dado todo, en teoría, ¿no? O menos, más o menos nos da, porque luego nos da con muy mala calidad. Si no nos da, pues, hagamos una huelga de pagos y mejor pongamos nosotros la lámpara, ¿no? O hagamos algo para que se ponga en evidencia, porque eso es lo que más le molesta a la autoridad. O sea, que de repente diga, ah, que ya están haciendo mi trabajo, entonces ya no voy a servir de nada, ¿no? Cuando valoras, por ejemplo, las estadísticas de la seguridad que surgen de ellos mismos, porque ellos están recabando los datos, en ese sentido debe ser muy incómodo para ti como ciudadano, pues, el recibir los reclamos, ¿no? ¿Hay llamadas de atención de pronto? Oye, Marco, ya bájale, o algo así. La verdad es que, además, que incluso lo platicaba aquí con ellos antes de entrar aquí al programa, obviamente mi figura es institucionalidad, es institucional, no es Marco Samarripa, por eso tengo que ser muy, muy cuidadoso, porque pues detrás de mí están organizaciones de la sociedad civil, cámaras empresariales, las principales universidades. Pero el que da la cara eres tú. Ah, sí, definitivamente la imagen soy yo. Pero creo que este tipo de ejercicios son muy valiosos. Cuando, por el simple hecho de estar evaluando a la autoridad con las mismas cifras que él te proporciona, creo que logramos que las cosas empiecen a caminar un poco más. Por eso ahora, no solo en el tema de seguridad, que creo que se ha avanzado de forma significativa, lo hemos venido reconociendo. De hecho, si tú volteas a ver los estados del norte, el único estado que tiene tasas de homicidio muy por abajo de la media nacional es, nada más queda Coahuila. Coahuila, sí. Porque, bueno, Tamaulipas y Nuevo León. Ahora, ¿qué falta? ¿Por qué no hacemos lo mismo en salud? ¿Por qué no hacemos lo mismo en educación? Con las mismas cifras oficiales, tratar de dar un enfoque ciudadano para decir, aquí es donde tenemos que trabajar, aquí queremos incidir en una política pública con estas propuestas. Bueno, ya con estas organizaciones que están acompañando a las autoridades, ¿se han puesto a pensar qué tipo de gobiernos quieren de parte de Jorge Sermeño o de quien quede como gobernador si es que se convoca a nuevas elecciones? ¿Lo han madurado o simplemente están también velando armas? Fíjate que se platica entre los compañeros en las reuniones que se tienen. Queremos gobiernos que primero se conformen de personas que no sean funcionarios de carrera. Es decir, no queremos ver mismos funcionarios que tienen 20 años, que empezaron en la ventanilla y ahora son secretarios de gobierno. Bueno, queremos gente que principalmente estén más allá de un interés económico, o sea, gente consolidada, con estudios, capacitada dentro del RAM. Por ejemplo, en Canasitra hemos propuesto que para la Secretaría de Desarrollo Económico sea algún asociado y hay muchas personas que dan el perfil. De tal forma de que no estemos lidiando con las mismas personas de siempre, que además se han ido puliendo en ese tema. Sí, claro. No, o sea, yo creo que ya es tiempo de que ya estamos en el siglo XXI, del año 2017. Esperamos otra cosa a lo que se ha venido haciendo históricamente y podamos poner personas que sepamos que son íntegras, que son probas, o sea, que saben, por ejemplo, la Secretaría de Salud, bueno, pues un doctor consolidado, que sepamos todos que es una persona derecha, que está ahí por ayudar al Estado, no está ahí por hacer un negocio más o un hospital o ganarse más pacientes, etc. Yo creo que ya es hora de dar ese giro y que los gobernantes lo entiendan. O sea, ya sus equipos de trabajo de siempre, pues ya son conocidos, si unos son buenos, otros son malos, pero ya es hora de que metamos gente capacitada dentro del ramo de cada área. Ahora, no necesariamente un profesional de cada área puede ser el mejor administrador público, en cada una de las instituciones. El tema es cómo combinar, porque por otro lado estamos exigiendo a servidores públicos de carrera, como servicio profesional de carrera, el servicio público. Entonces, ¿cómo llegar al equilibrio? Pues mira, yo creo que habría que pensar a lo mejor en duplas, pues. O sea, a lo mejor alguien que esté como muy embebido o que tenga toda la visión para un área en específico, pero que se acompañe de alguien que sea muy ducho en los temas administrativos, porque al final del día vas a entrar en una maraña burocrática. De cómo bajar recursos, etc., etc., y cómo comprobar, etc. Exactamente, y a nivel municipal, cómo vas a ser para bajar a nivel estatal o federal, y a nivel estatal, cómo bajar a nivel internacional, etc. Eso obviamente también yo creo que necesita que el funcionario o la persona o el candidato que llegue tenga que ser, ¿cómo se llama?, también que tenga mucha creatividad y que tenga, por ejemplo, ahorita el uso de las, ¿cómo se llama?, de las tecnologías de información, las aplicaciones, las redes sociales simplemente, o sea, no tienes que a lo mejor gastar tanto en comunicar una, y a lo mejor aquí estoy metiendo un... Sí, ya te estás metiendo en un problema. No, no, bueno, porque también hay profesionales que comunican. Es una mezcla, pues. Sí, claro. Pero sí creo que sí debe de estar en esos puestos la gente que tenga más conocimiento del área, no necesariamente el más político o el más... Aunque, bueno, luego tenemos experiencias que hay unos que son súper expertos en su área y salen más, este, tuchos en otras situaciones que son económicas, ¿no?, pero... Bueno, no sé. Entonces, yo creo que es un equilibrio y quizás ahorita, ante este reto en el cual en todo el país están saliendo casos de corrupción, quizás el equilibrio tendría que ser en encontrar a las personas, como decía Alejandro, más probas, pues, ¿no? Que tú digas, bueno, esta persona a lo mejor no es el más experto, pero yo sé que no se va a robar un cinco. Ya con eso yo creo que va a ser una ganancia, porque tú te das cuenta cuando ves los presupuestos, dices, oye, a ver, ¿por qué con 100 mil pesos una persona puede hacer una instalación cuatro veces más su valor y se lo das a un político que siempre ha estado y, al contrario, va a decir que le falta dinero, ¿no? Le van a faltar 10 millones de pesos para poder terminar el teléfono. O van a prolongar la obra, ¿no?, por ejemplo. ¿Perdón? O van a prolongar la obra. Exactamente. Entonces, yo creo que en este clima al que estamos, yo creo que ese podría ser como el punto más, o una de las características que debería tener, o sea, decir, este compadre o esta comadre no se va a robar un cinco, va a aprovechar al máximo su presupuesto y va a hacer el trabajo, porque al final del día eso es lo que se necesita nada más, que se pongan a trabajar. ¿Y dónde queda como la Contraloría Social? No la de los gobiernos en turno, sino la de las organizaciones, porque acompañar me parece que es muy complicado si no te sueltan la información y no sabes dónde picarle para conseguir la información. Abonando un poquito, yo creo que se deben de cumplir ciertos perfiles, ¿no? Lo que sí no debemos de tolerar es alguna improvisación, porque vemos desgraciadamente puestos en donde hay gente que ni siquiera tiene una licenciatura y está a cargo de un presupuesto de más de 500 millones de pesos. ¿En relaciones exteriores? Por ejemplo. Exactamente. Pero todo es un ejemplo muy bueno, Marco, de los sumas y las restas de los presupuestos. Y abonando lo que tú dices, Mancela. Pues compártelo, ¿no? No, la cuenta pública, los estados y los municipios están obligados a transparentar todos sus movimientos, que es la cuenta pública, de forma trimestral. Realmente poca gente le entendió, tú escuchas hablar a la cuenta pública y te la mandan todo en PDF y dices, no, esto... No tengo tiempo de revisarlo. ¿A qué horas? Bueno, nosotros tenemos un equipo de investigación en donde estamos revisando las cuentas públicas de los tres municipios, Torreón, Más, Palacio, Iliardo y de los dos estados, precisamente para poder digerir esa información y al rato dársela a Alejandro, a Lías, a las universidades... Mejor dámela a mí para que ellos no lean acá. A los medios. No, bueno, sí llega la información. Sí, sí, sí. No, sí llega la información, la verdad. No, y lo queremos hacer de forma bien sencilla, sumas y restas. ¿Cómo ingresan los recursos a los estados y a los municipios? ¿Y cómo salen? ¿Y cómo salen? Y te aseguro que si somos algunos ciudadanos que podemos darle tiempo al estado o al municipio y poder observar y ser vigilantes del uso adecuado de esos recursos, creo que se va a abonar muchísimo más a la transparencia y a la rendición de cuentas. Entonces, yo creo que sí, tenemos que ir avanzando y creciendo como sociedad civil en ampliarnos un poquito más, en profesionalizarnos también en otros aspectos. Ahora, con lo del Observatorio de la Laguna que acabamos de lanzar, precisamente incluimos indicadores de buen gobierno. Yo ya te puedo decir cuánto se está gastando el municipio o el estado en la nómina, cuánto se está gastando en obra pública, y ahorita decir que de cada 10 pesos, 4 van a la nómina, dices, híjole, es mucho. Y nada más un peso de obra pública, pues es poco. Pero, a ver, aquí están mis propuestas. Consideramos que el balance debe ser así, 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 así. Porque finalmente tenemos que generar esa información para poder incidir en política pública. De nada sirve estar sacando información, 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 como el INEGI, si no sirve de nada. Bueno, finalmente tienes que opinar en base a datos duros, porque de pronto hay muchas opiniones sin bases en las redes sociales, y ahí sí hay que tener con mucha atención el dato. No abona, no abona ese tipo de comentarios a veces, como sucedió con el sismo, se vieron cosas impresionantes con el tema de que nos quedamos sin energía eléctrica en varios estados del norte, y tampoco abono. No abona la información correcta en el momento preciso y qué hay que hacer con esa información, Elias. Ya para terminar. Pues, digo, y luego creo que eso es lo que nos ha faltado más, como buscar esos datos duros, pues. ¿Y dónde, no? Digo, hago ahorita un ejemplo. Alguien en un chat que estoy ahí de repente empezó a circular una cadena que no tomen cierto refresco porque te vas a contagiar de sida. Y tenía varias palabras ahí, yo le digo, oye, a ver, espérate, aquí no hay ni este tipo de policía, y aquí esto, te van a ver cuál fuente, cuál fecha, qué lugar, o sea, yo creo que desde ese momento, así, con esos pequeñitos datos duros, lugar, fecha, ya con eso empiezas a abonar a realmente estar en un ambiente de más certidumbre, porque, pues sí, tienes razón, bueno, o sea, estar, si por sí, ahorita en Coahuila tenemos una incertidumbre política y luego meter ahí incertidumbre en los grupos de WhatsApp, pues no, ¿verdad? Me parece que es como una estrategia, ¿no? Es de generar más incertidumbre porque ha reo revuelto. Exacto. Ese es el dato. ¿Algún comentario final que quieran aportar en torno a lo que esperan de Torreón, por ejemplo, en el caso muy particular de quiénes deben de estar? Porque por ahí se manejan hombres no muy buenos y algunos muy buenos en el gabinete, ¿no? Pues yo nada más decir que tenemos que ser una sociedad participativa, más, más de lo que hemos ido, de señalar todo lo que esté mal. No veo mal estar señalando y señalando y señalando los problemas que haya en la ciudad, pero ya no llegar hasta ese punto, ¿no? O sea, yo creo que más allá de nada más estar señalando y esto está mal y mi calle le falta pavimentación, hay que actuar. Y si tú les preguntas a las personas, hace poquito, muy rápido, hice una breve encuesta en un grupo de WhatsApp que todo el mundo se quejaba del gobierno, les preguntaba yo, este, vamos a poner un Disneylandia en donde tú pudieras resolver todos los problemas y entras al gobierno, ¿quién le entraría? Todos dijeron, yo no. Entonces, pero te estás quejando de todo esto. Ya lo había señalado Carlos Puch en alguna conferencia, ¿no? ¿Quién pertenece a la sociedad de alumnos? ¿Quién perteneció a la sociedad de padres de familia? ¿Quién participa en un partido político? ¿Quién está en alguna agrupación? Pues no hay. Sí, o sea, todos nos quejamos, pero si tuviera en tus manos arreglar todo, ¿lo harías? No. Entonces, hay que actuarnos, yo propongo eso. Muy bien, Elias, ya para también. Bueno, pues, creo que estamos en una coyuntura de un tiempo para acá que creo empezó con todo este tema de la mega deuda y que, bueno, ahorita se acentúa más con esta incertidumbre política o con este cambio de partido político y mucho se debe a que la sociedad civil la ha empujado para que se abra la puerta en ciertos temas, ¿no? Yo pienso que hasta el tema de los patrimonios del mismo sexo, que ahora son un contrato más bien, ha sido parte de eso, ¿no? Sí, claro. Coahuila es como de mucha avanzada en cuanto a este tipo de leyes. Entonces, lo que yo creo es que la sociedad civil, el partido que esté, aunque tengamos, leí hace poquito un meme que mandaron de alguna persona, que no me acuerdo quién la escribió, a alguien famoso o algún pensador que decía, si quieres ser honesto, tienes que tener el valor de meter a la cárcel hasta tus propios amigos, ¿no? Entonces, aquí es igual, o sea, igual es exigirle, tanto como le estamos exigiendo a unos de un color como a los del otro color. Entonces, nosotros como sociedad civil tenemos esa obligación, o sea, no porque ya hubo un cambio y ahora son los que más o menos conocemos, ya nos vamos a callar. Chiste seguir en ese camino. Muy bien, Marco. Pues yo creo que la agenda debe ser la misma, independientemente de qué partido llegue, si es un candidato, etcétera. Yo creo que la agenda debe ser igual. Lo que sí es que necesitamos funcionarios públicos tolerantes, abiertos a la crítica, a dar espacio a la sociedad civil y creo que con esa fórmula podemos construir una mejor comunidad y estoy seguro que esto detonará en un mejor desarrollo para el Estado y para los municipios. Muy bien, pues todavía no se resuelve. Dicen que para octubre. Entonces, ya veremos. A ver qué pasa con Coahuila y, bueno, ya por lo pronto con Torreón. Muchas gracias a Marco Antonio Samarripa, a Elías Agüero y a Alejandro Gutiérrez por sus aportaciones. Gracias. Y, bueno, el próximo sábado ya se integra Ángel Carrillo, amenaza con regresar, está de vacaciones. Le mandamos un saludo y yo le dedico a usted un buen pensamiento. Sea feliz, hombre. Gracias. No más eso.